¿Qué acaso de llorar que no amanece? Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarme, de encontrarme ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor acarme Y arrancarme y a los clavos me liberar Tengo mis ojos, siempre sentirán mis ojos Y tu cariño colora te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta las barras de atrás Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estarás? Y ya no vengues con ni otra para cerrar Si tus caricias deben ser envías de más Paloma negra, ¿dónde estarás? Paloma negra, ¿dónde estarás? Quiero ser libre de mi vida No, ni quien yo quiera Y yo quiera Y yo quiera Y yo quiera Que me estoy pudiendo Oírla buscar Y agarraste por tu cuenta las barras de atrás ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas gracias! Y a todos los amigos del grupo Enlace de la Bahía Es un役o técnico de la red para ti ¡Sonido Raca! ¡Sonido Raca! ¡Sonido Raca! Antes de final del mensaje Enlace de la Bahía Espíritu de Contigo ¡Gracias!